Cambiar de información es cambiar y siempre en lo mismo, en realidad, porque seguimos con Elena Conterno, presidenta de IPAE, se acaba de celebrar CADE Ejecutivos, por supuesto en una circunstancia muy peculiar. Elena, buenas noches, siempre CADE es motivo de reunión, es motivo de pensar el país, en circunstancias normales habría sido también un CADE electoral, ¿no? Y ahora, evidentemente, todo está marcado por la pandemia y ¿qué cosa va a quedar del Perú de aquí en adelante? La economía del Perú, el incremento de la pobreza que ya se ve dramático, realmente el país va a tener que trabajar muy fuerte para poder recuperar los niveles incluso que tenía antes de la pandemia. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Efectivamente, los retos que enfrentamos como país, tanto a nivel económico y social que señalas y también a nivel institucional, son muy grandes. Hemos tenido, pues, de martes a jueves el CADE Ejecutivos, ¿no? Dada las circunstancias, 100% en línea en que justamente hemos reflexionado sobre esos temas, ¿no? Hemos tenido a Julio Velarde, a Waldo Mendoza, presidente del BCR, ministro de Economía y Finanzas, hablándonos de las perspectivas económicas, de cuándo se recuperaría el crecimiento, la mayor lentitud en recuperar el empleo y también en volver a los niveles anteriores de pobreza, ¿no? Y sobre los temas sociales, también hemos tenido a Carolina Tribeli y a Liliana Rojas, ¿no? Importantes economistas peruanas, también hablando sobre el tema de la anemia, la informalidad, la importancia de las reformas estructurales, la relevancia de garantizar condiciones mínimas, servicios básicos, digamos, de educación, de salud, de seguridad para todos los peruanos que lamentablemente aún, pues, en muchas zonas todavía no son de la cobertura y calidad requeridos, ¿no? También hemos hablado de los temas institucionales, ¿no? De cómo fortalecer nuestra democracia, ¿no? Llamando la atención de que cuatro millones de personas deciden su voto en la cola, ¿no? Y entonces, ¿cómo tenemos que combatir eso? Y tenemos que hacer un voto responsable informándonos, ¿no? Entonces hemos abordado todos estos temas y que puedo comentar más detalles, ¿no? Y puntualizar sobre tu comentario del tema electoral, tendremos un bloque electoral que viene los días 17 y 18 de febrero, ¿no? Vamos a invitar a los cuatro candidatos con mayor intención de voto, ¿no? Como siempre lo hemos hecho antes de un proceso electoral para que presenten, pues, justamente sus propuestas, ¿no? Y puedan debatir entre ellos y que también colaborar, pues, a que los ciudadanos se informen de manera adecuada. Aquí usted levanta una bandera, en fin, esto está lleno de banderas rojas, pero levanta una bandera que llama la atención, esta suerte de desfase entre lo que se espera, porque Julio Velarde habló del tema de las perspectivas de crecimiento, de recuperación del crecimiento, pero usted señala bien que el empleo puede tardar un poco más en reengancharse. ¿Cómo se ve esa dinámica? ¿Cómo se ha concluido en torno a esa dinámica? Bueno, es lo que señalaron, digamos, puntualizando, pues, que efectivamente, ¿no? A nivel del PBI, lo que se espera es que probablemente a inicios del año entrante, ¿no? Se recuperen los niveles pre-pandemia, pero el nivel de empleo iba a demorar un poco más, ¿no? Probablemente esta pandemia, esta situación tan difícil, pues, por un lado, pues, ha implicado ajustes, digamos, y tratar de optimizarse, ¿no? En las empresas y que, digamos, y por otro lado, pues, empresas que probablemente también han dejado de operar, ¿no? A pesar de que también hay unas que han surgido, ¿no? Aunque increíble que parezca, pero hay, pues, empresas que han surgido, digamos, también en este contexto. Pero lo concreto, digamos, es que se ve, pues, que el empleo se va a demorar y también, digamos, recuperar los niveles de 20% de pobreza, ¿no? Lo que se estima es que vamos a haber pasado de 20 a 30%, ¿no? Un retroceso muy relevante y, digamos, no hay estimaciones, pero creo que también nos debe preocupar mucho el incremento de la anemia, ¿no? Sin duda los ingresos de los hogares se han visto afectados, ¿no? Y eso puede tener implicaciones en la anemia, que ya era un problema. Ya cuatro de cada diez niños tenían anemia, pues, en esta circunstancia, pues, es preocupante como estemos y la especial relevancia de redoblar esfuerzos en ese sentido. De repente, Enrique, comentándote otro de los ejes, digamos, de las discusiones de CABE, fue todos estos conceptos que se vienen discutiendo a nivel mundial sobre el rol de la empresa en la sociedad, ¿no? Y cómo se viene poniendo énfasis en que las empresas, digamos, más allá de generar utilidades, tienen que cumplir un propósito que beneficie a la sociedad y tienen que generar valor para sus distintos grupos de interés. Hemos tenido la fortuna de tener a los grupos mundiales en estos conceptos, tanto Rats y Zodia, que habla del capitalismo consciente, como Klaus Schrapp, el presidente del Foro Económico Mundial, hablando del capitalismo de grupos de interés, a Jay Coen, que es el creador de las empresas B, ¿no? Entonces hemos justamente podido escuchar, y luego hemos escuchado empresas peruanas, empresas peruanas, ¿no? Que ya están aplicando estos conceptos. Por un lado, un caso de una empresa agroindustrial, ¿no? Y cómo, digamos, un mensaje muy sentido de cómo vivió, digamos, en diciembre estas lamentables manifestaciones, digamos, y, bueno, los problemas que vimos. Y, digamos, cómo queda más convencido de que tenemos que trabajar juntos con los trabajadores, generar valor para todos, y ese esfuerzo, ¿no? Ese es un foco de preocupación, precisamente quería también preguntarle al respecto, porque, claro, de un lado con el tema agroexportadores queda evidentemente claro que se puede estar dañando, pues, un foco o un motor, como decía Gianfranco Castañola, de la economía, pero, por otro lado, uno se pregunta si realmente se ha hecho este esfuerzo introspectivo por parte del sector de si se pudo hacer más en torno, precisamente, al entorno, ¿no? Como usted lo señala. Sí, creo que siempre se puede hacer más, y creo que es la reflexión, digamos, que hay en el mundo entero, pero también creo que hay que ser claros, ¿no? De que el problema de la agroindustria, digamos, más que el problema de un 19%, un 20%, que estaba adecuadamente empleado en un régimen formal, casi igual al general, era ese 80%, digamos, de trabajadores en la informalidad, un uso de servicio inadecuado, ¿no? Y lo que necesitamos, digamos, dado el problema, era fortalecer ahí, fortalecer la fiscalización de ese 80%, por ciento, ¿no? Y que ese 20% que sí estaba adecuadamente empleado, pues no se reduzca, ¿no? Entonces, lamentablemente, yo lamento, digamos, esas decisiones que han tomado de maneras apresuradas y que no van al problema, ¿no? No enfrentan el problema. Hacer, ya las, digamos, la economía en general muestra, ¿no? Y ha habido, hay los estudios de GRADE también que lo demuestran, que las rigideces, digamos, del mercado laboral finalmente desprotege a una gran masa de trabajadores. Y en Perú tenemos 70% de trabajadores desprotegidos, ¿por qué? Por esas rigideces. De hecho, Liliana Rojas, ¿no? Que es una de las economistas peruanas más prestigiosas del mundo, ¿no? Resaltó, ¿no? Que tenemos que ser claros y ver que realmente, si queremos que aumenten las contrataciones, tenemos que flexibilizar la normatividad laboral. Las empresas tienen que tener la capacidad de agrandarse y achicarse en función de cómo viene la economía, que es incierta, que es cambiante, digamos, si queremos pues que realmente mantener la competitividad. Creo que hay que tener en cuenta que la mejor y más duradera estabilidad de los empleos la da de ser competitivos. Porque en otros países están buscando ganarse los mercados que tienen los productos peruanos. Pero si queremos que esos mercados ganados se mantengan en Perú, tenemos que ser competitivos y, como resaltó Liliana Rojas, pues, poder agrandar, poder achicar según las circunstancias. Creo que el reto, digamos, de todos, ¿no es cierto? Es, oye, ¿cómo protegemos a ese 70%? Muy bien. En el caso de la reunión, ¿cómo protegemos a ese 80%? Gracias, Selena. Conterno, seguramente la discusión, sin duda, va a seguir y va a aterrizar en la dimensión electoral en la segunda parte. Lo bueno en medio de todo es que tendremos segunda parte de CAE con este febrero electoral. Gracias, gracias, Selena. Conterno, por estar con nosotros esta noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos.